Por posibilidad de deslizamientos de tierra, se encuentran en alerta naranja los municipios de Abejorral, Carmen de Viboral y La Unión. El capitán René Bolívar, coordinador de manejo de desastres del DAPAR, aseguró que son varias las recomendaciones que los ciudadanos deberán tener en cuenta frente a esta temporada de lluvias que se avecina, entre ellas revisar el alcantarillado y hacer limpiezas preventivas. Abro comillas, revisar los bajantes para evitar sorpresas indeseables como inundaciones, igualmente revisar el alcantarillado, todo lo que tenga que ver con aguas lluvias, porque ahora las calles están secas, llenas de tierra, polvo, material vegetal y esto, cuando llueve, hace que se obstruya el alcantarillado, cierro comillas, explicó el funcionario. Cabe recordar que en el municipio de Nariño recientemente se presentó un deslizamiento de tierra que dejó una comunidad rural sin acceso a la zona urbana. Sobre esta situación, el capitán Bolívar señaló que esperan el reporte oficial por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Nariño para conocer las causas del derrumbe, al igual que las acciones que se están tomando para afrontar esta emergencia.